En efecto, este día el Ministerio Público coordinó con otras instituciones un operativo de protección ambiental en el sector de Cañas, Comayagua, donde se le dio detención a 32 personas por suponer las responsables del delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales en su modalidad de extracción, ya que se encontraban desarrollando la extracción de material no metálico sin los permisos correspondientes que debió haber otorgado el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Ingeumín. En ese sentido, también se procedió al decomiso de la maquinaria que estaba siendo utilizada para esta actividad, entre ellas 30 volquetas, 4 retroexcavadoras y un tractor, porque al no tener los permisos estaría incurriendo en una ilegalidad. El Ministerio Público trabaja un requerimiento fiscal en contra de los 32 detenidos solicitando en el mismo que se dicten medidas distintas a la prisión, actuando objetivamente y considerando que ellos únicamente son empleados de una empresa que es la llamada a poder cumplir la legislación nacional antes de poder proceder a la extracción de material en estos sitios. El Ministerio Público se hizo acompañar en este operativo del Instituto de Conservación Forestal y Vida Silvestre ICF, la Procuraduría General de la República. También acompañó el operativo la Dirección Policial de Investigaciones de PI, Policía Nacional, también elementos militares de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA y la Unidad Departamental Ambiental, con el objetivo de poder realizar una inspección al sitio, todas estas instituciones que tienen que ver con la protección forestal y de esa manera recabar todos los elementos para iniciar el proceso penal en contra de los detenidos.